Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva emisión de este Portal 11. Muy buenas tardes, Anto, ¿cómo te va? Hola Gaby y hola a todos, vamos a saludarlos a todos los televidentes que nos siguen como siempre todos los sábados por la pantalla de Canal 7. Y en un mes muy especial, Anto, porque desde Portal 11 estamos acompañando todo lo que es el marco de los festejos y celebraciones por un nuevo aniversario de la Madre de Ciudades. Y disfrutando el receso de invierno que tanto disfrutamos aquí en Santiago del Estero. Un receso ideal para disfrutar con todo el contenido que tenemos preparado en este nuevo portal. Para comenzar, presentamos la tercera entrega de Facultados. En esta oportunidad, el tema es Arbolado Urbano. Oscar, el periodista de esta serie, consulta a profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNCE, quienes aportarán claridad a los diferentes interrogantes. En la nota de la semana, recibimos en nuestros estudios a representantes de la agrupación Amautas Guarnis, que significa Sabias Mujeres. Anabel entrevista a Guadalupe y Sumampa, quienes nos contarán acerca de la filosofía, objetivos y actividades de este grupo. En el tercer bloque, un nuevo capítulo de Mi Pueblo. Visitamos nuevamente Ojo de Agua, en el sur de la provincia, donde descubriremos el arte de un prestigioso luthier y la popular fiesta del artesano con importantes shows musicales. Y como te lo habíamos adelantado, vamos ahora a un nuevo capítulo de este formato producido en UNCE TV, llamado Facultados, Anto. Vamos a ver justamente cómo se inspira este periodista que va investigando diferentes situaciones que pasan en la cotidianidad de la gente. Los invitamos a ver Facultados para Resolver Problemas. Eh, amor, disculpa, te puedes apruebar un poquito porque tengo que llevar rápido el canal. Bueno, amor, pero mira cómo están las veredas, no es mi culpa. Sí, bueno, pero lo que pasa es que tengo que llevar rápido el canal. Hay veredas en las que no se puede caminar. ¿En qué pensará la gente cuando elige los árboles para el frente? ¿Pensarán en los vecinos? El gris que a nadie le importa, yo le acerco unos jueguitos para verla, yo le acerco unos jueguitos para verla. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Te estamos esperando. Vengo a consultar y sobre el resultado acerca del diferenciamiento de árboles. Aquí en Santiago se utilizan mucho dos especies, el jacarandá por un lado y el apacho rosado, que son las especies que están presentes prácticamente en toda la ciudad. De hecho, un estudio que se hizo en el barrio centro, el mayor porcentaje surgió con el apacho rosado. Son dos especies que prosperan muy bien en la ciudad, si bien no son de esta zona, son más bien del norte del país. Los eucaliptus en el parque fueron colocados en 1903. Si bien el fin primitivo no era un parque, sino precisamente secar un poco el agua que quedaba en la ciudad, que en ese momento llegaba hasta la calle Buenos Aires para ubicarnos, bueno, se lo logró con creces. Por supuesto, los árboles después fueron creciendo y se transformó lo que es el parque urbano que es actualmente. Hoy es común hacer el trasplante de ejemplares adultos, no únicamente en palmeras, sino también se utiliza, por ejemplo, en el palo borracho, que es una especie que se adapta muy bien para el trasplante. Y esto lo hacen para lograr un efecto inmediato de algo que si no, no me llevaría varios años. En el caso concreto de las palmeras de la costanera, la nueva costanera, era un poco recrear la imagen que se tenía de la costanera con la presencia de palmeras que se fueron perdiendo a través de los años. Hay varios aspectos que tengo que tener en cuenta, principalmente. Una es el tamaño, el espacio en donde voy a poner ese árbol, ese futuro árbol. Y una de las cosas a tener en cuenta es el ancho de la vereda, la altura en donde están los cables de servicio, porque eso también hay que considerarlo cuando el árbol sea grande, ya adulto, va a llegar a esa altura y puede generar también un conflicto ahí. Entonces, principalmente el espacio en donde tengo, en donde voy a poner el árbol. La otra es qué árbol quiero, o sea, qué servicio quiero de ese árbol. Sombra, atractivo por sus flores, por sus frutos. Tienes especies como el chivato, que tiene unas flores rojas muy llamativas. También tienes en árboles más pequeños como la tebetia. Y también pueden ser las pezuñas de vaca, que tienen tanto flores blancas como flores violetas. En árboles de mayor porte tenés el jacarandá, que tiene flores azul violaces. Puedes elegir también árboles sin flores, en el caso de que solamente por ahí te interesa la sombra, entonces un follaje más denso, como el palo jabón, o puede ser también un brachichito. También, como siempre te decía, considerando el tamaño de la planta. Yo valoro mucho las especies nativas y me parecen que tienen ese color entre los tonos amarillos o más pálidos, así colores claros, las flores. Y son muy bonitas también para considerar en el tema del arbolado. Me parece que eso, desde una mirada sociológica, que es la que yo podría aportarte, para decirlo rápidamente. Hoy uno dice, bueno, lo público es de todos y no es de nadie. Por lo tanto, en nuestra cultura es como que nadie se responsabiliza del cuidado de lo público. En general, partiendo del diagnóstico inicial que veíamos, no hay una cultura respetuosa de los derechos ciudadanos del otro, por ejemplo. Somos proclives a pasar los semáforos en rojo, por ejemplo, a tirar papeles en cualquier lugar, digamos, por decir dos ejemplos sencillos. No hay una cultura proclive al respeto del otro en ese sentido. Si somos muy solidarios, por otro lado, si nos convocan, somos una sociedad muy solidaria. En ese sentido, digamos, el otro nos importa. Yo pienso en dos maneras. Una claramente es apostar a la educación a nivel primario, a nivel secundario, que haya formación cívica, que haya formación en derechos, que haya prácticas en este sentido. Las prácticas no sean solo ir a plantar un árbol, como uno ve a lo mejor en la escuela primaria, sino mucho más que esto. Proyectos de reciclado, proyectos, bueno, hay una cantidad. O sea, apostar a eso en el largo plazo, ese sería un cambio cultural, más en el largo plazo. Y en un corto plazo y medidas más orientadas a la población adulta, yo creo que aquí hay una responsabilidad por parte del Estado de promover claramente la participación de los vecinos y los ciudadanos en general en proyectos que tengan que ver con este, con el cuidado de lo común. El otro, también es el otro próximo, el vecino, que yo capaz ni lo conozco, porque en la cuadra o en la manzana no nos juntamos nunca, ¿no? Salvo para criticarnos entre los vecinos. Bueno, pero la idea es juntarnos y ahí ya veo un rol activo del Estado, promoviendo estos espacios de encuentro y participación activa que también en el mediano plazo me parece que conducen a alguna forma de solución. Tenemos muchos espacios verdes para disfrutar. Tenemos que empezar a valorarlos. Ya que lo público es de todos. Quedate ahí y seguinos acompañando en este portal UNCE a través de las redes sociales de Producción UNCE TV, Multimedios UNCE y nuestro canal YouTube. Hasta que volvamos. Y quedate ahí porque vamos a seguir con la nota de la semana. Vamos a recibir a investigadoras, mujeres, que forman parte de una agrupación que se llama Amauta Guarmis. Y también van a hablar de Guahuitas, que es una serie de ficción, de docuficción que hemos producido aquí. Ellos nos han colaborado en esta producción de Guahuitas, que se trata sobre niños. Exactamente. Un contenido muy interesante. Así que quédate ahí y que enseguida volvemos con más Portal UNCE.